La primera recomendación viene de la misma ley y enseguida el gobernador nos lo ha solicitado de manera muy específica a todos quienes colaboramos en la Secretaría de Bienestar Social, evitar que surja alguna suspicacia o duda en relación a lo que nosotros hacemos en el día a día. Y obviamente estos programas tienen reglas muy específicas. Y el mensaje que se les ha dado en la Secretaría de Bienestar en todo el Estado, ya se les capacitó, se les dijo cuáles son las sanciones en las cuales podíamos incurrir, si alguno de ellos intenta coaccionar alguna entrega de algún apoyo en ese sentido. Y obviamente es una cuestión que vamos a estar vigilando para evitar precisamente que lo que nosotros hacemos de buena voluntad, con el único objetivo de seguir apoyando y que estos programas no se detengan, pues obviamente no se contrapongan con lo que tiene que ver con la actividad electoral. Y esto ha sido, cada que hay un proceso al final del camino, pero claro que lo vamos a evitar.